Judas. Este es un resumen de la carta de Judas en dos minutos. La carta de Judas de un capítulo tiene 25 versículos y fue escrita desde un lugar no definido por Judas, otro de los hermanos del Señor Jesús, entre los años 68 y 70 después de Cristo. Judas escribió para exhortar a los cristianos a contender por la fe que ellos recibieron, como leemos en el versículo 3. Muy probablemente él estaba aludiendo al gnosticismo que se había infiltrado en el cristianismo. Después de saludar a los creyentes en los versículos 1 y 2, él en los versículos 3 y 4 los exhorta a contender por la fe en vista de los falsos maestros infiltrados. Luego en los versículos 5 hasta el 16, Judas les recuerda a los lectores el severo juicio de Dios contra todos los rebeldes. Posteriormente en los versículos 17 al 19, Judas recuerda a sus lectores que la llegada de los rebeldes ha sido profetizada de los impíos. De hecho es la palabra que él usa repetidamente. Finalmente en los versículos 20 al 23, Judas da 4 órdenes a sus lectores para que sepan cómo deben responder a esos impíos que se han infiltrado. Y en los versículos 24 y 25, Judas glorifica a Dios por su poder preservador a favor de su pueblo a manera de despedida. Esto ha sido un resumen de la carta de Judas en dos minutos.